Me gusta estar bajo el mar En una sombra de pulpos descansar No dejo entrar para jugar Y en su jardín de pulpos explorar Vengan todos a conocer El jardín que me encontré Me gusta estar bajo el mar En una sombra de pulpos descansar Cuando hay tormenta Muy seco estoy En nuestra pequeña cueva Caracol Gosto de estar Dibajo de un mar No me chate de povos en la sombra A mis amigos voy a invitar Que vengan todos a cantar y jugar Me gusta estar bajo el mar En un jardín de pulpos descansar Como un gran pez Quisiera ser Y los mágicos corales recorrer Que alegría Que alegría De noche y día Con las olas que vienen y que van Vengan chicos a festejar Aquí nadie nos va a molestar Aquí nadie nos va a molestar En un jardín de pulpos descansar Aquí nadie nos va a molestar En un jardín de pulpos descansar Aquí nadie nos va a molestar Aquí nadie nos va a molestar